Muy buenas tardes, buen provecho a quien ya esté comiendo. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. En este espacio que ya sabemos que la amadueña y señores, Evelin Jiménez, hoy yo le voy a estar informando de cómo vamos a continuar estos días. Qué sistemas hay al momento en la República Mexicana generando cambios. Porque primero, vamos a ver, tenemos un núcleo de alta presión y un núcleo pequeñito de baja presión de este lado del país. ¿Qué están ocasionando? Lo que usted ya conoce. La circulación de alta presión, no sé, va con la baja presión. Alta presión es sol, calor, tiempo muy seco, como hemos estado teniendo. Y la baja presión son inestabilidad, lluvias, incremento de la velocidad de los vientos, toda la inestabilidad. Entonces, ¿quién está dominando más? Obvio, el núcleo de alta presión en casi todo el país porque el de baja presión está muy débil. Si acaso alguna lluvia se hacía allá en la costa del Pacífico y tenemos tres líneas de vaguada que son sinónimos. Líneas de vaguada, líneas de convergencia o canales de baja presión. Ya dije la palabra clave. Baja presión no se lleva con esta circulación de alta presión porque acá es toda la inestabilidad y acá es toda la estabilidad. Tiempo seco, estable, mucho sol. Tiempo con lluvia, incremento de la velocidad de los vientos. Entonces, le platico, ¿quién ganará la batalla? La circulación de alta presión porque está muy débil. Tanto los canales de baja presión, que son estas tres líneas amarillas, como esta baja presión, bebecita, que casi no se alcanza a ver en el mapa. En resumen, en casi todo el país vamos a estar teniendo tiempo seco, un termómetro cada vez más cálido. Al momento tenemos sensación térmica de 37 grados centígrados. Sí, escucho bien, 37 grados centígrados de sensación térmica. Entonces, ¿cuándo dominarán o cuándo ganarán un poquito la batalla? ¿Cuándo avanzarán más terreno estos canales de baja presión? Durante la noche. Porque durante la noche es cuando tenemos más flujo de humedad, tanto del Pacífico Nacional como del Golfo de México. Y es por esto que vamos a tener algunas lluvias, humedad en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y durante el día el sol y calor que nos caracteriza. Esta combinación de humedad y después calor es lo que ocasiona que tengamos estos termómetros tan bochornosos. Resuelto esto, le platico. Para nosotros, así vamos a continuar. Mañanas, noches bromosas, húmedas y después un bochorno que para qué les cuento. Ahora vamos a ver las condiciones del viento. Es de componente sur sureste, no es norte. Es surada, que está favoreciendo también ingresos de humedad de 21 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica un poquito baja, casi nada. Ahora veamos. Tamaulipas, allá en la franja fronteriza. Mínima de 25 grados. Y la máxima de los 31 para Matamoros, 33 para Reynosa, hasta 35 para Nuevo Laredo. En Ciudad Victoria, de los 23 a los 37. Y ni una nube, ¿eh? Zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante. La mínima similar entre los 25 a 26, pero la máxima de los 30, 31, 32. Nosotros sensación térmica de hasta 37. Y el Mante ni se diga, ya andan en los 40 grados de sensación térmica. Ahora hay más detalles de la información en la segunda sección del Pronóstico del Tiempo. Quédate con nosotros.